¿Qué es Radicales Libres? Yo creo que el punto de quiebre ya se hizo, ya es prácticamente imposible que el gobierno retome un sentido de coherencia y de apegarse a alguna de las propuestas que llevó. Creo que ya eso se pasó y el gobierno va a seguir hacia un solo lado, hacia el de la derecha. Pero hay otros temas, hay otros temas también que en la semana han quedado, han estado dando vueltas y yo quería comentarles. Uno es que tiene relación con este asunto también, es que hay una queja de los cineastas y empresas de producción de cine en nuestro país, porque se estaba desarrollando una actividad llamada Agua, un patrimonio que circula de mano en mano, organizado por la Autoridad Nacional del Agua en el Circuito Mágico del Agua, acá en Lima. Y señalan los cineastas, comunicadores y gestores culturales en un comunicado que se llama Contra la manipulación y la censura, diversidad de opiniones y cultura. señalan que funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua fueron, revisaron los videos y retiraron el documental Molino Pampa, el caso Majás, Memorias del Agua, El Oro o la Vida, Travesía de Chumpi, Choropampa y Tambogrande. Los retiraron porque se estaban exhibiendo allá en este festival en el Circuito Mágico del Agua. Es decir, no solo estamos hablando acá de lapidaciones políticas como la de la congresista Mendoza o de sacar del aire de canales importantes o más pequeños a periodistas, sino de una censura a la producción cultural en nuestro país, porque estos son enfoques de artistas, de cineastas que presentan su visión de las cosas. Si no les gusta eso a los mineros o a los que fungen de sus abogados en las instancias del Estado, ese es problema de ellos. La cultura y la expresión no se puede recortar. Libertad de prensa ya hemos aceptado que la televisión por lo menos no es tal. Y la libertad de expresión a través de la cultura también. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Han sacado también una exposición que estaba prevista por Petro Perú por los 30 años del grupo Cloaca, por las críticas alucinantes de Barba y Rey en el canal de las mineras, por ejemplo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Ese es el primer tema que queríamos comentarles. El segundo es que, bueno, hoy es el Día del Maestro. Hoy es el Día del Maestro. Nuestro país tiene casi 400.000 maestros, sobre todo los maestros públicos, que trabajan en el sector público. Pasan, pues, sufrimientos, etc. Hay toda una queja en relación a la labor del subte, que algunos piensan que es perjudicial para la educación peruana. Pero también hay el otro lado, que es la responsabilidad estatal por mejorar la educación en nuestro país como derecho fundamental. Repito, como derecho fundamental. Y acá el Estado se ha desentendido de la educación privada. Hace unos meses tuvimos el debate sobre los textos escolares. Y ahí se vio claramente que el Estado prácticamente podía hacer poco para influir en la educación de las escuelas privadas. Entonces, saludos para todos y cada uno de los maestros de nuestro país. Maestros titulados y que ejercen y maestros de la vida, como se diría, ¿no? Aquellos que enseñan cosas todos los días. Tercer comentario. He visto hoy día el spot de la presentación de la marca Perú. Esta idea que es muy cuestionada, que tuvo un primer spot allá en un pueblo Perú, que se llama Perú-Nebraska, que fue muy criticada, lo que fuese. Pero ese primer spot de Perú-Nebraska era relativamente interesante. Tenía algunas cosas, digamos, ¿no? Más allá de esta cuestión de la marca, ¿no? Que yo no sé que un país debe tener marca, un país debe tener identidad, un país debe tener perspectiva. Pero marca, nosotros no somos, pues, un lapicero que tiene marca. Pero, en fin. Bien, el asunto es que ahora se ha presentado el segundo, y yo lo he visto. Ha sido hecho por la empresa Macan, Lima y Macan Madrid, o España y Perú, algo por el estilo. Yo los invito a que lo vean, está circulando en internet. Si alguien le encuentra una cosa interesante a ese spot de marca Perú, más allá de que se promocione el destino turístico, pues, que nos lo haga saber, porque realmente es una propaganda como cualquier. Y han hecho un despliegue, una presentación, hay un presidente, etc. Cuando realmente la creatividad que debería haber ahí por esta empresa publicitaria, desde mi perspectiva, es prácticamente nula. Dos temas internacionales, antes de retirarnos. Dos o tres. Ha habido elecciones en México el primero de julio, y ha retornado al poder el partido de la revolución institucional. Aquel que gobernó México durante 70 años, y aquel que Mario Vargas Llosa calificó como la dictadura perfecta, el PRI. Que dejó el poder el año 2000, cuando ingresó el PAN a gobernar con Fox, y luego con el señor Calderón, hace seis años. Bueno, Calderón fue elegido en el año 2006 con un fraude abierto, que todo el mundo conoce y ha criticado con un volteretazo de los resultados electorales que fueron muy apretados, y que lo pusieron ahí a Calderón durante estos seis años. Por ello, se tuvo mucho celo en este proceso electoral, por parte del partido de López Obrador, la alianza de López Obrador, para evitar que se pueda producir algo parecido. Los resultados de las elecciones, del conteo de voto por voto, se están dando nuevamente porque López Obrador ha pedido impugnarlos. Posiblemente, posiblemente, en los votos emitidos, el candidato del PRI haya sacado más que López Obrador. Posiblemente, es algo que está ahí. Pero, lo que hay que tener en cuenta en procesos electorales de nuestro país, y de toda Latinoamérica y del mundo, es que la manipulación o el fraude, no solamente es en el momento de la contabilidad de los votos, y en el momento de que la persona va y marca con una cruz, o con una X, o lo que fuese. Hay todo un proceso previo en los cuales los límites de la influencia de los intereses de medios de comunicación, de empresas, de lo que se conoce como poderes fácticos, rompen todo el equilibrio que debe haber en un proceso electoral. Es decir, los procesos electorales en nuestros países, lamentablemente, llegan viciados al momento de la elección. Están haciéndose nuevamente los cómputos. Pero, independientemente de que Peña Nieto posiblemente haya sacado más votos en los que se cuentan que los que López Obrador, si es que, y ahí va el punto que yo les quiero señalar, si es que López Obrador hubiese sacado más votos que Peña Nieto, se hacía el fraude. Yo estoy absolutamente convencido de eso, por la reacción y por la manera en que el domingo, primero de julio, reaccionó el Estado mexicano. Salió a las 10 de la noche un señor a anunciar los resultados electorales con el 7% o 8% o algo más de la contabilidad a dar casi por ganador a Peña Nieto. Instantes después, sale Calderón en cadena nacional a reconocer el triunfo de Peña Nieto con una cantidad mínima de contabilidad de los votos. A felicitar. Posterior, instantes después, sale Peña Nieto a darse como ganador en este proceso electoral con el cómpus de los votos a esa pequeña escala. Por eso digo, y se notaba que todo estaba orquestado para dar esa sensación. La izquierda mexicana y el movimiento, soy el 132, si no me equivoco, de los estudiantes, ha desconocido el triunfo de Peña Nieto. Y un dato más en relación a ello. Nosotros hemos visto durante los últimos 12 años, desde que asume la presidencia el PAN, cómo el narcotráfico en México ha explotado de una manera brutal, convirtiéndose en un azote para este país. El gobierno de Calderón tiene en su cuenta más de 50.000 muertos. Es un escándalo por donde se le mire. Y en la época de Fox también ya comenzó todo este movimiento. Lo que dicen algunos análisis interesantes es que antes, durante los 20 o 30 años del gobierno del PRI, no había problema con los narcotraficantes porque el PRI los protegía. El ejército los protegía y les daban las rutas por dónde salir y bueno, los narcos hacían lo que querían. O sea, llega el PAN, cambia la orientación y comienza el problema con los narcotraficantes que ha llevado a estos extremos. Y el miedo que tienen algunos es si el PRI va a seguir con la política de enfrentarlos. Absurda, porque desde mi punto de vista la única salida es la normalización y la legalización de las drogas o va a protegerlos nuevamente y este problema va a ir diluyendo porque los narcotraficantes van a encontrar a sus antiguos aliados. Esto es lo que está sucediendo entonces en México. Finalmente, no sé si una internacional o una nacional, vayamos con la nacional. La reforma del transporte y Susana Villarán. A más de un año y medio ya de gobierno municipal la alcaldía se está asentando y los proyectos como la implementación de la continuidad de Sanjón, Río Verde y la reforma del transporte están generando a la alcaldesa ya bases sólidas para sentir que hay una gestión que toma una orientación clara. Obviamente los ataques van a procedir pero en el tema del transporte creo que es clave el apoyo a la alcaldesa de Lima no sólo desde los ámbitos políticos ni desde toda la sociedad porque el transporte en nuestro país y en nuestra ciudad es realmente una cosa de locos. Finalmente, lamentable que la revista Caretas se dedique a defender a Alan García en una semana en la que el país se desangra. Pero así es, Alan tiene pues defensores en todas partes. Y lo último, final, final. Se ha dado el informe de la comisión sobre de la mega comisión sobre los colegios emblemáticos y se ha decidido acusar a varios funcionarios y al propio presidente Alan García por este asunto del decreto de urgencia que no estaba fundamentado según el informe y que ha involucrado más de 1.250 millones de soles de todos los peruanos y ahora muchos van a tener que responder por ello. Pero lo dejaron a Sergio Tecada solo. Literalmente, el presidente de la República que agarró de luchar contra la corrupción dejó a su congresista solo naufragar ahí frente a las mafias que ya conocemos y que pululan en nuestro país fujimoristas, apristas, enredadas en estos extraños colegios emblemáticos. Nos vamos hasta el próximo viernes, estimados televidentes de La Mula TV y nos reencontramos en una nueva edición la próxima semana. Chau. La Mula TV La Mula TV La Mula TV La Mula TV